¡Gracias! 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 La faena no lo veo, cara, si no lo veo la faena no lo veo. No vale la pena. 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 ¡Bien! ¡Corero! ¡Los pirón allá! Lo que a la puta... Pedro era mi estrella. ¡Pero batiste para todo! No era... Pedro era un chiquet cremocasi. Todo parecía bien, todo parecía bien. madre de aramele, si tu me lo estoy dando si ha de que comprar la capital y esta era la segunda y esta era la segunda y esta era la segunda yo no lo he hecho, el mar es el mar es la buena si pero per patiste se perdió per patiste perdió pero Pedro toda la faena por Pedro pero Pedro cubría muy dos el siguiente Pedro es el coche santi el mar es el mar es el mar es el mar es el mar el mar es el mar hay una hay una y eso es que se va a quedar y se entra no hay guerra no hay guerra no hay guerra ahora si con agarre aire buen trazo ¡Gracias!